¿Usted piensa que la educación de los hijos debe marcar a los padres o en el sistema educativo? Bueno, pues yo estoy de la opinión de que los hijos deben de educarse con el criterio de sus padres. En la cultura, en la tradición en que han sido criados sus padres. Y respeto todas las opiniones, pero esa es mi opinión, de que no son ni del Estado ni son de los padres. Pero los padres están en su derecho, como padres que son de esos hijos, de educarlos dentro de su conocimiento, de su enseñanza y de su cultura. Por favor, de toda la vida los padres y los padres seguirán siendo padres. No puedo decir más porque estoy muy cabreada por eso. Los padres, por supuesto los padres. ¿Está usted a favor de este pin parental ahora que hay tanta polémica sobre él? Yo estoy a favor siempre de que los padres sean los que llevan el control de la educación y de todos los hijos. Los padres. Luego el colegio pone de su parte, pero lo que es la base es en el hogar del niño. ¿Padre, por supuesto? El padre. Los padres. Siempre los padres. Por supuestísimo. Sin duda alguna. ¿Y usted cree que el sistema educativo actual tiene sus propios sistemas de control para que se enseñe lo que está marcado que tienen que enseñarle? ¿O hace falta algún control más riguroso? Pues yo creo que por mi experiencia hace falta un control más riguroso. Lo que he visto en las noticias es que los que impartían los cursos para los menores, gente que no tenía formación ninguna. Yo pienso también que el profesorado tenía que llevar también un control más riguroso referente a la educación y si es adolescente más todavía. Yo pienso también que el profesorado tenía que llevar también un control más riguroso. Yo pienso también que el profesorado tenía que llevar también un control más riguroso. Yo pienso también que el profesorado tenía que llevar también un control más riguroso.